De 14 grupos que ha formado el movimiento antorchista, los cuales estarán concursando en dos diferentes categorías. Tendremos la categoría amateur, donde se presentan los grupos, podríamos decir que de más reciente creación, y los que de alguna manera no se dedican de tiempo completo a desarrollar la danza, pero que sí lo hacen en los tiempos que van teniendo. Y la categoría semiprofesional, donde podremos ver a los ballets, que ya están conformados desde hace algunos años, y que realizan esta actividad de manera más profesional internacional. Se trata del concurso donde diferentes ballets de danza, que han conformado el movimiento antorchista en diferentes estados, preparan durante un largo tiempo bailes y danzas de otros países. Fuera, obviamente, del nuestro. Entonces, este concurso se trata precisamente de la representación que hacen nuestros ballets, tomando en cuenta danza, música y bailes de diferentes países. Ahora hemos retomado ya de manera presencial. La vez pasada nos tocó informarles el evento nacional de voces que se llevó a cabo en Hidalgo, en Pachuca Hidalgo, y este concurso se suma a una serie de eventos nacionales que el movimiento antorchista realiza ya desde hace varios años.